A ver la gente que nos se nota de la música de Orteña, compadre De la música de rap, no es la que traemos Pero con saxofón, mirá compadre Ahí le agrego un poquito de reverb ahí a la voz, compadre Chepo Tengo el combo basco, contentos compadre Me dijeron por lo menos que acá en el... El combo basco, compadre, son cordiales Le enviamos de la música de Orteña para todos ustedes ¡Maestro! ¡Eso se llama lo lindo de Tigliano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!